Que nosotros todos nos sentimos inseguros aquí en el país porque a donde quiera que se nos caiga una carga, la saquean con la policía ahí. Y no es verdad que si el jefe de la policía está haciendo un trabajo cordial y dice que está seguro el país, no estén saqueando a donde se nos caiga una carga. En los videos que ustedes tienen, se ven a donde el camión se volca, está amarrado y encima de la policía, AME, policía vial, se le llevan la carga y la policía no hace nada. Es como que si fueran cómplices de ese plageo. En verdad que nos están llevando al extremo que nosotros mismos tomemos la justicia en nuestra mano. Y le digo, le reclamo a los policías que estaban ahí, a la guardia, que hagan algo. Y me decían, nosotros no le vamos a dar un tiro a nadie. Y todo lo contrario, ellos si estaban arriba de un saco, se apiaban del saco para que el delincuente lo cogiera. Hasta en motores se lo llevaron y ninguno hicieron nada. Da pena y vergüenza que este país ande así. Este país era sano. Los patricios deben estar revolcándose en la tumba con lo que está pasando. Su muerte fue en vano. No hay justicia aquí. No tenemos protección. Estamos viviendo como en Haití. Es increíble lo que está pasando en este país. Las autoridades, AMEN, bien, gracias. En sus propias narices. Más sin embargo, han matado a gente inocente, gente serio, evangélico. Pero mucha pena que lo que Chuy Jiménez dice por los medios, por la prensa, es crítica ideal de que la delincuencia la están acaparando. Eso tiene que llegarle a él. 425 sacos de arroz. Aproximadamente 1.600.000 pesos de pérdida, aparte de los daños de la patada. Donde está la policía de AMEN, la policía nacional y la policía vial. Entonces, no procede, no procede que si van a sobreguardar el transporte en la calle, no importa el transporte que sea, se presenta ese caso. Ellos tienen evidencia del daño y el robo que se les hizo.